para un director de cine moderno porque parecería que estaría todo el tiempo, pues lo que he dicho, recreando un museo, ¿no? Y tampoco ese no es el camino del cine, evidentemente. Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo, aunque siempre es delicioso ver estos guiños al arte también. Claro, que por otro lado hay que conocerlos, es decir, que hay mucho público, no hay duda, que mucho público, sobre todo hoy día, no lo reconocerá. No lo reconocerá porque no conoce los cuadros, primero hay que conocer los cuadros, si no se conocen los cuadros o no se reconocen las estatuas, uno no, a lo que tú llamas el guiño, que efectivamente lo es, uno no puede darse cuenta del guiño porque no lo conoce. Sin duda. Es decir, que si tú no has visto muy bien y no tienes identificado el David de Donatello, el David de Berroquio, no me acuerdo, es uno de los dos, el que aparece al final de la película en un sombreado, en un sombra con la luz detrás, en un contrapuesto de luz-sombra, si no lo conoces, pues evidentemente no te das cuenta, no te das cuenta, pero hay que conocerlo, hay que conocerlo para ver, incluso pues tiene hasta imágenes, yo la última vez que vi Muerte en Venezuela me parecieron hasta imágenes de Sorolla, hay esas imágenes por la playa de mujeres vestidas de blanco, en plena luz, vestidas de largo, pero en blanco, parecen cuadros de Sorolla, ¿no?, o podrían ser cuadros de Sargent, es decir, pero claro, tienes que conocer un poco el mundo del arte, eso es lo que hace a Visconti un autor, que ya eso se dijo mucho cuando él vivía todavía, un autor muy culto, efectivamente, Visconti era un director de cine muy culto, que parecía incluso en su momento ir destinado a un público esencialmente culto, porque un público que no sea muy culto no ve todos los pequeños intríngulis o los pequeños guiños que aparecen en el cine de Visconti, que son muy continuos, ¿no?, son muy continuos. Esto es algo que siempre hemos querido ayudar y guiar desde el programa, yo creo que es una buena forma de acercarse también a otros artes desde el cine, incluso al mismo cine, ¿no?, vemos en El Gato Pardo un pequeño guiño a Jean Renoir y su almuerzo en el campo, que yo creo que, bueno, Visconti estaba bastante influenciado por este... Hombre, él fue el ayudante de dirección de esa película, recuerdo de alguna, no sé si recuerdo ahora mismo si era de esa o de alguna otra de Renoir, pero él trabajó con Renoir, o sea, no es simplemente que lo admiraba, es que trabajó con él, ¿no? Sí, además, yo creo que por encima de todo, Visconti era un esteta declarado, ¿no?, y... No, más que Renoir, porque Renoir, aunque fuera hijo de un célebre pintor impresionista, pues Renoir era un prototipo del cineasta comprometido, es decir, Renoir era comunista, sí estaba muy claramente a favor de un cine, pudiéramos decir muy bien hecho, pero de un cine que era un poco panfletario, es decir, que trataba de ilustrar la lucha de clases, ese es el papel importante que iba a tener la lucha de clases, es decir, Renoir fue un director comprometido con la izquierda comunista, y bueno, por eso, claro, por eso Visconti empezó por ese camino, ¿no? Visconti empieza por ese camino porque en ese camino sigue a Renoir, sigue a Renoir como... Y en su etapa neorrealista, o cercana más o menos al neorrealismo, el lado comprometido políticamente, ahí sí es muy visible, es decir, por ejemplo, eso en Censo, como he dicho antes, perdón, en Rocco y sus hermanos, es clarísimo el mensaje político, porque vemos como los emigrantes del sur quedan degradados al llegar a la gran ciudad, porque ahí no hay nada que les recuerde a su tierra, porque los son inadaptados, están completamente inadaptados, y terminan pasando de ser pueblo a ser lumpen, se convierten en personajes del lumpen, cuando eran gente de un pueblo sencillo, y de un pueblo donde, cuando vivían en el pueblo, eran pueblos y eran muy nobles, cuando llegan a la ciudad, se degradan, se deterioran, y terminan siendo estropeados por la burguesía, ahí el mensaje, digamos, político es evidente, pero probablemente luego Visconti se dio cuenta, a partir de ahí, que ese mensaje, no por no verdadero, porque en aquel momento era verdadero, era verdadero, pero quizá se quedaba demasiado corto, y él fue buscando un sendero más largo, o un sendero por lo menos más profundo, donde hubiera más profundidad que eso, aunque eso era verdad, evidentemente, en el momento era verdad. Sí, y ya casi para acabar, yo quiero volver sobre este tema del esteticismo, el señor Cabo Visconti fue un esteta, y que nos hablará un poco, nos lo relacionará con este libro que, bueno, que ya he dicho que me parece delicioso, que es Cosarios de Guante Amarillo, yo la verdad es que me confieso, Dandy, he disfrutado con ese libro enormemente, me gustaría que nos hablase un poquito sobre esta filosofía del arte en la vida, que, bueno, nos pareció tan maravillosa, y desde aquel momento. Bueno, eso fue un invento romántico, ¿no?, de alguna manera, bueno, tal como se presenta en mi libro, ese Corsarios de Guante Amarillo, yo hago una, reúno semblanzas de personajes Dandis, que son, claro, en su gran mayoría románticos, porque el Dandismo fue, como tal, un invento del romanticismo, y era la rebelión, eso lo vio muy bien en el Black Camus, en el Hombre Rebelde, era la rebelión llevada al individualismo de la persona, es decir, es una rebelión contra el mundo burgués, ejemplificado en el propio individuo, y en su manera de vestir, vestir de una manera elegante, pero un poco estrafalaria, un poco rara, que hiciese notar que tú estabas en desacuerdo con el mundo de la burguesía, con el mundo así más pacato de la burguesía, entonces ahí hay un, el esteticismo se utiliza como un arma, como un arma revulsiva, el esteticismo tiene que resultarle extraño a los otros, y convertir al Dandis en un personaje singular, en un hombre que no pertenece a la colectividad, que no está en el rebaño, que se sale del rebaño, el Dandis lo que más aborrece es el rebaño, ¿no? Entonces, bueno, quizá Visconti desde luego conocería muy bien ese mundo, aunque él, no sé hasta qué punto lo practicó, quizá de joven, ¿no? En una época, hay una época de Visconti anterior a su etapa cinematográfica, cuando Visconti tenía una cuadra de caballos de carreras, y probablemente en ese mundo, en esa época que vivió mucho el mundo de la aristocracia europea del momento, con esa cuadra de carreras de caballos, pues pudo ser un poco un joven Dandis, quizá, pero luego ya se convierte un poco en el hombre comprometido, y aunque bien siempre fue un señor, evidentemente un gran esteta, la palabra que le conviene a Visconti es mucho más un esteta que un Dandis, ¿no? El Dandis es más bien, tiene ese lado de ir, un Dandis fue Dalí, por ejemplo, un Dandis, para hablar en términos ya muy modernos, un Dandis fue Dalí, o Dandis han sido algunos de los jefes importantes de bandas de rock and roll, es decir, en sus inicios, pues evidentemente David Bowie era un Dandis, o alguno de estos, ¿no? Es decir, el Dandis significa el uso de la estética como una disidencia, como una disidencia respecto al común, al común denominador que es siempre negativo, y luego, claro, el Dandis es un elemento que se puede juntar con otros, y uno de los que se puede juntar más fácilmente es con el esteticismo, y con el esteta, porque el Dandis utiliza la estética como un arma subversiva, y entonces eso le acerca al esteta, aunque hablando en puridad, pues el Dandis y el esteta no son lo mismo, pero tienen puntos de contacto, evidentemente, ¿no? Y en ese sentido Visconti pudo tener claros puntos de contacto con el Dandismo, los tuvo sin duda, pero predomina, finalmente lo que predomina es el esteta, quizá porque pasó por ese intermedio del director comprometido, del director con una filiación marxista, que aunque luego la fue cambiando, más que perdiendo, la fue cambiando, la fue convirtiendo en muy heterodoxa, pero al principio era bastante más ortodoxo en esa línea, ¿no? Aunque no dejó de vivir nunca, eso sí, también es verdad, no dejó de vivir nunca como un aristócrata, ¿no? Visconti vivió siempre como un aristócrata, a pesar de todo, ¿no? Bueno, pues sí, comprendemos también la diferenciación que ha hecho entre esteta y Dandis, aunque siempre hemos querido ver desde aquí, desde el programa, quizá la faceta más revolucionaria de estos dos personajes, en gente a la que hemos hablado... La tienen, la tienen si se sabe, la tienen si la quieren tener, es decir, tanto el Dandis como el esteta tienen una faceta rebelde, si quieren tenerla, es decir, si quieren usar ese esteticismo como arma de rebeldía, si lo quieren utilizar como un arma de... Vamos, no como arma, sino simplemente como una manera de ser, entonces se convierten en mucho más gregarios, es decir, pierden esa espoleta que les haría un poco más distintos, más explosivos, se convierten en más triviales, pero si lo quieren utilizar ese elemento estético para ser disidentes, lo tienen muy a la mano, digamos, ¿no? Pueden ser fácilmente disidentes. Pues sí, yo la verdad es que me haría mucha ilusión y llevaba años queriendo preguntar...